Ella fue para mi mi primera ilusión Mi primer gran amor fue mi todo Y nunca comprendí el por qué su traición Si la amaba en verdad de mil modos Y del brazo de la miré caminando en verdad muy feliz Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuentas he dado ese error Ese hombre la abandonó Lo quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito por hacerla sufrir con tus besos Ella solo merece desprecios Ha jugado con mi corazón Te felicito Pues por ella por poco hoy me mato Por las noches al ver su retrato Como un loco lloré por su amor Te felicito Y aunque te vea detrás de él Te felicito Y échale mi fuerte al rango Y del brazo de él la miré Caminando en verdad muy feliz Una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuentas he dado ese error Ese hombre la abandonó Lo quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito Por hacerla sufrir con tus besos Ella solo merece desprecios Ha jugado con mi corazón Te felicito Te felicito Pues por ella por poco hoy me mato Por las noches al ver su retrato Como un loco lloré por su amor Te felicito Te felicito Te felicito